El día del trabajo de 1949 Howard Andrews decidió ir al cine. Dejó su apartamento de Camden, Nueva Jersey y se dirigió al Family Theater en el centro de Filadelfia. En el cartel de esa noche había un doble largometraje, la película de gángsters traicioneros I Cheated the Low y The Lady Gumballs en la que Barbara Stanwyck interpreta a una adicta al póker y los dados. Sin embargo, Andrew no estaba interesado en las imágenes. Se suponía que iba a conocer a un hombre con el que había estado teniendo una aventura durante semanas. Desafortunadamente para Andrew, de 28 años en ese momento, el tráfico lo detuvo y cuando llegó al teatro, un conocido lugar para encuentros gays en Market Street, su cita ya no estaba. Andrew permaneció sentado en la oscuridad hasta las 2 y 20 de la madrugada, repasando amargamente varios bucles de películas en pantalla. A las 3 llegó a su casa y descubrió que la cerca recién construida en su patio trasero, una que había erigido para sofocar una disputa en curso con los Coen, que vivían al lado y eran dueños de la farmacia debajo del apartamento que él compartía con su madre, había sido manipulada. Faltaba la puerta. Fue la gota que colmó el vaso. Durante un par de años, Andrew había estado contemplando la posibilidad de matar a varios de sus vecinos de Cramer Hill por pequeñas disputas, desaires y apodos ridículos, todo lo cual alimentaba su psicosis. Andrew pensó que el mundo estaba tratando de atraparlo, por lo que decidió vengarse de su pequeño rincón. Entró en su apartamento, sacó su Luger P08 alemana, una pistola de 9 milímetros que había comprado en una tienda de artículos deportivos en Filadelfia por 37,50 dólares y la aseguró con dos clips y 33 cartuchos sueltos. Incapaz de dormir, hizo otra lista mental de sus objetivos previstos. Un grupo de comerciantes locales, el boticario, el zapatero, el sastre y el dueño de un restaurante. Finalmente, Andrew se quedó dormido. En unas pocas horas, en la mañana del martes 6 de septiembre, Andrew se embarcaría en su Paseo de la Muerte, asesinando a 13 personas e hiriendo a otras tres en un alboroto de 20 minutos antes de ser detenido por la policía después de un peligroso tiroteo. Andrew fue uno de los primeros capítulos de la trágicamente demasiado familiar historia estadounidense de un hombre enojado con una pistola que inflige una carnicería. Andrew aprendió a usar armas en la Segunda Guerra Mundial, sirvió en la artillería de campaña blindada 342 y participó en el relevo de Bastogne en la Batalla de las Árdenas. Ocasionalmente se desempeñó como artillero de tanques y recibió elogios, aunque nunca se elevó por encima del rango de primera clase privada. Sus comandantes dijeron que seguía bien las órdenes. Sin embargo, mientras estaba en combate, tomó notas meticulosas de cada alemán que mató. Marcaba el día, la hora y el lugar, y cuando las circunstancias lo permitían, describía a los cadáveres con inquietantes detalles sangrientos. Tras los asesinatos, el hermano menor de Andrew, Jim, les decía a los periodistas que no era el mismo después del servicio militar y que nunca actuó como antes, pero Howard fue dado de alta honorablemente sin antecedentes de enfermedad mental. De vuelta en Kandem, Andrew decoró su apartamento con coleccionables de guerra. Sus paredes desconchadas estaban adornadas con pistolas y bayonetas, mientras que machetes y ceniceros hechos de conchas alemanas estaban esparcidos por la habitación. En el sótano estableció un campo de tiro y practicó disparos, a pesar de que un techo bajo significaba que sólo podía disparar desde una posición arrodillada o acostada. Una de las armas que disparó fue una apreciada Luger nazi que trajo como recuerdo. Antes de unirse al ejército en 1942, Andrew había llevado una vida normal aunque sin complicaciones. Nació el 20 de enero de 1921 de Sam y Frida, a veces conocida como Rita. Se separaron cuando Howard era un niño. Él y su hermano Jim fueron criados en Kandem por su madre, que trabajaba como empacadora en Evanston Soap Company. El informe psiquiátrico de octubre de 1949 que declaró formalmente a Andrew loco, señaló que Andrew tuvo un periodo bastante prolongado de entrenamiento para ir al baño y no caminaba ni hablaba hasta los 16 meses, pero por lo demás era básicamente un niño promedio. Era piadoso, leía la biblia con regularidad y asistía a los servicios en la iglesia evangélica luterana de San Paul. Howard era tímido, en su mayor parte reservado y consumido por sus dos pasatiempos favoritos, coleccionar sellos y construir trenes en miniatura. No era bebedor ni fumador, ni siquiera de adulto. Entre la escuela secundaria y la segunda guerra mundial, Andrew trabajó en una serie de trabajos manuales que consiguió durante un tiempo después de regresar de Europa. Laboró para una empresa de impresión, Accord Company, y luego operó una prensa de estampado de metal en Bad Manufacturing, pero ninguno de los trabajos duró más allá de unos meses. Su única puñalada en una carrera llegó cuando se inscribió en la escuela de farmacia en la Universidad de Temple, pero la abandonó después de un tiempo. En diciembre de 1948 estaba desempleado y vivía con su madre en Cramer Hill. Se aventuró en su vecindario, pero no tenía amigos. Un psiquiatra escribiría más tarde, después de la segunda guerra mundial, después de que regresó a casa, no trabajó ni tuvo metas o direcciones en la vida, tuvo dificultades para adaptarse o resolver problemas y estaba enojado con el mundo. La rabia de Andrew se enconó. En su mente, los sucesos cotidianos se convirtieron en actos de agresión que exigían represalias y así comenzó a llevar listas completas de sus quejas y desaires, tanto reales como imaginarios. En el informe policial de 1949, Andrew afirmó que el señor Cohen lo engañó cinco veces mientras la señora Cohen le dijo que bajara su música, a pesar de que su hijo Charles era libre de irritarlo con su trompeta. Otros vecinos en la lista de Andrew incluyeron el hombre y la mujer que vivían debajo de él y tiraban basura en su patio trasero, el barbero que puso tierra en un patio vacío que obstruía el drenaje e inundó su bodega, el zapatero que enterró la basura cerca de su propiedad y un niño misterioso llamado Sorg que apagó su electricidad para iluminar los árboles de navidad que estaba vendiendo en la calle. La paranoia de Andrew, sobre lo que se decía de él en Cramer Hill, alimentó su complejo de persecución. Estaba seguro de que todos lo estaban insultando. Sintió que varias personas sabían que era homosexual y estaban hablando de ello. Dijo que el señor Cohen lo llamó maric***. Dijo que el sastre y su hijo estaban difundiendo una historia sobre que me vio acostarme con alguien en un callejón una vez y temía que los adolescentes locales que lo acosaban con frecuencia lo hubieran visto en el family theater. Andrew era un hombre gay, pero de 1944 a 1946 había tenido una novia, aparentemente la única de su vida, con la que rompió después de decirle que era un esquizofrénico y que nunca se casaría con ella. Les dijo a los psiquiatras que ella no significaba nada para él y que nunca habían tenido relaciones sexuales. Después de su ruptura había estado con muchos hombres y dijo que una vez había contraído conorrea. Después de abandonar Temple en 1948 mantuvo su habitación en una casa de huéspedes de Philadelphia durante casi un año y dijo que su interés en la religión disminuyó cuando aumentaron sus relaciones sexuales con amigos varones. Anne Mitchell, una criada afroamericana que limpiaba las habitaciones, dijo a los detectives que investigaban la masacre que ella lo había visto yendo y viniendo de su habitación con otros hombres en todo momento del día y agregó que escribía la palabra negra en el polvo del escritorio después de regresar de los fines de semana en Candem. El informe señaló, como a Mitchell no le agradaba, ella le prestó poca atención y nunca sospechó de él. Anne Rue pagó sus 30 dólares al mes a tiempo desde el 28 de septiembre de 1948 hasta el 28 de agosto de 1949 y luego nunca regresó. La triste ironía es que el único aspecto de Anne Rue que la gente sospechaba, ser homosexual era exacto, pero no podía vivir como un hombre gay abierto en una era en la que no solo era socialmente inaceptable, sino que era ilegal. Lo que la mayoría de la gente de Cramer Hill no sospechaba era que Anne Rue estaba a punto de estallar como un barril de pólvora. En algún momento, alrededor de las 8 de la mañana del 6 de septiembre, pocas horas después de regresar de Philadelphia, su madre despertó a Anne Rue y le preparó un desayuno con huevos fritos y leche. Después de comer, Anne Rue fue al sótano y recuperó una llave inglesa que levantó sobre ella de manera amenazadora. ¿Para qué quieres hacer eso, Howard?, le preguntó. Freda diría más tarde que su hijo parecía paralizado. Repitió su pregunta una y otra vez antes de salir corriendo de la casa hacia un vecino, temiendo que su hijo hubiera llegado al punto de inflexión. Anne Rue inmediatamente recogió su luger y su munición, un cuchillo de 6 pulgadas y un bolígrafo de gas lacrimógeno con 6 proyectiles y atravesó el patio trasero hasta el 3200 de River Road. Vestido con un traje marrón de estambre tropical, camisa blanca, pajarita a rayas y botas militares, Anne Rue, de 1,82 de altura y 74 kilos de peso, disparó contra un repartidor de pan en su camioneta, pero falló. Luego entró en la tienda del zapatero y, sin decir una palabra, le disparó en el pecho a John Pilarczyk, el zapatero de 27 años que estaba en su lista. Pilarczyk cayó al suelo. Aún con vida, Anne Rue disparó otra bala a la cabeza de Pilarczyk. Un niño se agachó con miedo detrás del mostrador. Anne Rue salió a la calle y entró en la barbería de al lado. Clark Hoover, de 33 años, estaba cortando el pelo de Aureus Smith, de 6, quien estaba sentado sobre un caballo blanco estilo carrusel mientras su madre, Katherine, miraba. El barbero trató de proteger al niño, pero Anne Rue mató al niño de un balazo en la cabeza. Un segundo disparo acabó con la vida de Hoover. Anne Rue ignoró a Katherine, de 42 años, quien llevó a Ulrich a la calle gritando hasta que un vecino los metió a los dos en el auto y se fue rápidamente al hospital. De vuelta en River Road, Anne Rue le disparó un niño desde una ventana, pero falló. Luego disparó contra una taberna al otro lado de la calle propiedad de Frank Angel. Nadie fue herido. Mientras tanto, Anne Rue recargó y se dirigió a la farmacia para enfrentarse a sus principales objetivos, los Cohen. Un hombre de seguros, James Hutton, de 45 años, salía de la farmacia para ver de qué se trataba la conmoción. Se encontró cara a cara con Anne Rue, pero no se movió lo suficientemente rápido para huir del asesino. Al darse cuenta de que se le estaba acabando el tiempo libre de la policía, Anne Rue le disparó a Hutton y dijo, le disparé una vez, luego lo pasé por encima y entré en la tienda. Vio a Maurice de 40 años y a su esposa Rose de 38 subiendo corriendo las escaleras hacia su apartamento. Rose se escondió en un armario y puso a su hijo Charles de 12 años en otro, pero Anne Rue disparó tres veces a través de la puerta antes de abrirla y dispararlo una vez más en la cara. Caminando por el apartamento vio a la madre de Maurice, Minnie, de 63 años, tratando de llamar a la policía y le disparó varias veces. Siguió a Maurice hasta el techo de un Porsche y le disparó en la espalda, enviándolo a la acera de abajo. Maurice Cohen estaba muerto en la acera, pero Anne Rue continuó su alboroto. De vuelta en River Road, mató a cuatro automovilistas que se encontraron en el lugar equivocado en el momento equivocado. Se inclinó hacia un automóvil conducido por Alvin Day de 24 años, un reparador de televisores y veterinario de la Segunda Guerra Mundial, y disparó. Después del asesinato de Day, los relatos varían, pero lo más probable es que Anne Rue saliera a la calle hacia un automóvil que se detuvo en un semáforo en rojo y disparó contra el parabrisas. Al instante mató a la conductora, Helen Wilson, de 37 años, y a su madre, Emma Matlack, de 68, e hirió al hijo de Helen, John Wilson, de 9, con una bala en el cuello. Anne Rue regresó al mismo lado de la calle con el objetivo de reclamar a sus dos últimas víctimas. Entró en la sastrería buscando a Tom Segurino, pero solo encontró a Helga, de 28 años. Estaba de rodillas rogando por su vida cuando Anne Rue le disparó a quemarropa. En la casa de al lado, Thomas Hamilton, a menos de dos semanas de su tercer cumpleaños, estaba jugando con la cortina cerca de su parque y miró por la ventana. Anne Rue dijo que confundió las sombras en movimiento con una de las personas que creía que estaba tirando basura en su jardín y disparó a la ventana, golpeando a Hamilton con una bala en la cabeza. En su última parada después de regresar al callejón, Anne Rue irrumpió en una casa detrás de su apartamento e hirió a una madre y un hijo, Madeleine Harry, de 36 años, y Armand, de 16, antes de quedarse sin municiones y retirarse a su apartamento. A estas alturas, las sirenas ya estaban aullando. En 20 minutos, Howard Anne Rue había matado a 12 personas y herido de gravedad a 4. El número de víctimas aumentaría a 13. John Wilson, el pasajero del automóvil de 9 años, murió más tarde en el hospital. Su vecindario de Cramer Hill estaba conmocionado, hasta el punto en que un detective en la escena diría años más tarde que el cartero dejó caer su bolsa llena en la acera, renunció a su trabajo y nunca regresó. Anne Rue volvió a su apartamento cuando una multitud de autoridades y civiles del vecindario se reunieron. En 1949, los tiroteos masivos eran básicamente desconocidos, por lo que no existía un protocolo policial oficial. Mientras los vecinos se arremolinaban, más de 50 oficiales rodearon el edificio de estuco de dos pisos y comenzaron a disparar contra el apartamento con ametralladoras, escopetas y pistolas, a pesar de que algunos en la multitud, estimados en miles de personas, estaban en lugar de la línea de fuego. Durante el ataque, Philip Baxton, un editor asistente emprendedor de la ciudad en The Camden Evening Courier, buscó el número de teléfono de Anne Rue en la guía telefónica, lo llamó y para su sorpresa puso al tirador en línea. Baxton charló con Anne Rue durante unos minutos mientras las balas penetraban en el apartamento y destrozaban los cristales de las ventanas. Preguntó cuántas personas había matado, a lo que Anne Rue respondió, Todavía no lo sé, no las he contado, pero parece una puntuación bastante buena. Baxton siguió preguntando por qué estaba matando gente. Anne Rue dijo que no sabía, pero que tenía que irse porque un par de amigos vienen a buscarme. En medio del caos, dos policías se subieron al techo, el mismo del que se precipitó Maurice Cohen, y arrojaron una lata de gas lacrimógeno al apartamento de Anne Rue. El primero fue un fracaso, pero el segundo fue tremendamente eficaz. Cinco minutos después, Anne Rue gritó que se estaba rindiendo. Gritó que dejaba su arma en un escritorio y salió por la puerta trasera con las manos en alto. Lo cachearon y esposaron mientras los curiosos gritaban pidiendo que lincharan al asesino en masa en ese mismo momento. Un policía furioso le preguntó, ¿Qué te pasa? ¿Eres un psicópata? Anne Rue respondió rotundamente, No soy un psicópata, tengo una buena mente. Durante las siguientes dos horas, Anne Rue sería interrogado en la oficina al departamento de policía de Kandem. Asumió toda la responsabilidad por los asesinatos y proporcionó detalles de una manera precisa. Durante el interrogatorio, el fiscal de distrito, Michel Cohen, notó un charco de sangre debajo de la silla de Anne Rue. En un momento, al final del alboroto, Anne Rue recibió un disparo en la nalga o en la parte superior de la pierna. Fue trasladado de urgencia al Cooper Hospital, el mismo que sus víctimas, pero los cirujanos no pudieron retirar la bala. Menos de 24 horas después de su arresto, fue trasladado al edificio Broome para criminales locos en el hospital psiquiátrico de Trenton, de forma voluntaria. Permanecería allí durante los próximos 60 años. Anne Rue nunca sería juzgado por el paseo de la muerte. A partir del 7 de septiembre, un equipo de psiquiatras examinó a Anne Rue durante semanas, tratando de comprender por qué hizo lo que hizo. Muchos de sus hallazgos no se publicaron hasta 2012. Explicó todo con sangre fría, enumerando a los vecinos que lo habían agraviado y describiendo cada asesinato con poca emoción. Afirmó sentir pena por los niños que había matado, pero las notas del médico indican que no parecía arrepentido. Anne Rue fue tan lejos como para decir que «el asesinato es pecado y yo debería conseguir la silla eléctrica». La total precisión de las declaraciones de Anne Rue es desconocida porque en más de una ocasión los psiquiatras le administraron su héroe de la verdad, también conocido como narcosíntesis, que luego se consideró útil. Los científicos lo desacreditaron en la década de 1950 porque los pacientes a menudo fusionaban hechos y fantasías. Es imposible saber la veracidad de los informes de las sesiones de Anne Rue como en la que dijo un médico que había estado en la cama con Freda, su madre, acariciando sus senos y sus partes íntimas. El 20 de octubre de 1949, un juez del condado de Candem firmó una orden final de compromiso basada en un diagnóstico de demencia precoz de tipo mixto, con coloración catatónica y paranoide pronunciada. El lenguaje corriente fue declarado esquizofrénico paranoico. Anne Rue fue considerado demasiado enfermo mental para ser juzgado, aunque la acusación de asesinato se mantuvo si alguna vez se curaba. El psiquiatra Romsland cree que el diagnóstico inicial de Anne Rue fue incorrecto y que hoy lo habrían encontrado legalmente cuerdo. No le habrían diagnosticado esquizofrenia porque no tenía ningún síntoma real de esquizofrenia, simplemente no sabían qué más hacer en esos días. Sam, el padre de Anne Rue, recibió la orden de pagar 15 dólares al mes por el mantenimiento de Howard en Trenton y básicamente durante las siguientes 6 décadas Anne Rue desapareció. De vez en cuando surgía alguna noticia como que en 1964 escribió una petición para que se desestimara su acusación con el argumento de que estaba loco en el momento de los disparos. La retiró probablemente al comprender que solo sería útil como defensa en un juicio, lo que no quería. Freda, su madre, lo visitó hasta su muerte en 1985, pero después de eso Anne Rue no habló mucho. A lo largo de los años tomó una clase de arte y en la década de 1970 se enamoró no correspondido de un preso mucho más joven, pero en su mayor parte se mantuvo al día con su colección de sellos y era conocido por fregar los pisos mientras murmuraba para sí mismo. En 1993 Anne Rue fue trasladado a una unidad geriátrica menos restrictiva donde viviría sus últimos días. Murió el 19 de octubre de 2009 a la edad de 88 años. Si quieres que el canal siga adelante dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!